Muy bien, estamos de regreso en esta segunda mañana. Estamos con invitado Leo Kaleianov, concejal y precandidato a diputado provincial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy buen día para vos, para toda la gente que está del otro lado. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, ya, ahora sí, recta, final. Hoy se termina. Basta de campaña. Hoy ya está, el domingo va a votar. Hoy se termina esta primera campaña. Realmente estamos contentos con la campaña que hemos llevado adelante, llevando una propuesta de futuro, como decimos siempre nosotros, a la provincia de Santa Fe, de la mano de Clara García, que es nuestra candidata a diputada provincial, y Mónica Fein, que es nuestra candidata a gobernadora, dos mujeres de Rosario. Y bueno, por supuesto, Mabel Caula, como nuestra candidata a senadora departamental. Esto realmente, como decía, nos llena de alegría y de orgullo de haber llevado una campaña de propuestas, de acción, muy cerca del vecino, tal como lo hicimos en el año 2019, y eso lo marcamos siempre, Juan. En 2019 le marcamos a los vecinos de Venado Tuerto la posibilidad de renovar a Venado Tuerto y a sacar a la ciudad del estancamiento, de la mano de Leo Charera como nuestro candidato a intendente, y en ese caso era yo candidato a concejal. Propusimos una forma diferente de trabajar y de hacer política, estando cerca, escuchando, pero principalmente trabajando sin parar. Y en eso decimos que cumplimos, porque Venado Tuerto está viviendo una transformación histórica, con obras de pavimento, una obra realmente impresionante, con una cuadra de pavimento cada cinco días, iluminación LED, renovación de los espacios públicos, dos centros de salud que se están renovando al mismo tiempo ahora, el barrio San Vicente, el barrio Victoria, y eso es algo que nos llena de orgullo, y lamentablemente en contraposición a eso vemos un gobierno provincial que ha abandonado a los venadenses. Nos abandonó completamente en seguridad, en educación, en salud principalmente, por eso hace falta en la provincia de Santa Fe que vuelvan los equipos de trabajo de Miguel Lipschitz, que vuelva el equipo de Miguel Lipschitz a la provincia de Santa Fe. Hace falta Mónica Fein, que fue realmente una gestora impresionante en la ciudad de Rosario también, con ocho años de gobierno y una experiencia fenomenal. Hace falta Clara García como candidata a diputada provincial. Y bueno, y el domingo todo eso se pone en juego de alguna forma, ¿no? Sin duda, y es distintas formas de gestionar y de trabajar. Como decía, aquí en Venado Tuerto nos respaldan los hechos y todo lo que propusimos en el 2019 se fue cumpliendo poco a poco, junto con Leo Charela, con un gran equipo de trabajo. Ahora queremos lograr lo mismo para la provincia de Santa Fe y también poner en sintonía a Venado Tuerto con el gobierno provincial, que a mí no me cabe duda que va a ser de Unidos para Cambiar Santa Fe, este nuevo frente que conformamos este año, y dentro de ese frente que va a ser a través de Clara García, liderando la Cámara de Diputados de la provincia. También es importante remarcar esto, la única que puede tener a Omar Perotti en su plan de impunidad es Clara García. Omar Perotti es candidato a diputado y va a liderar una de las listas. Por eso, para vencerlo el 10 de septiembre hay que votar a Clara García este 16 de julio. Y yo integro esa lista de precandidatos a diputados y diputadas provinciales en el sexto lugar. Es importante que Venado Tuerto y que la región sur de nuestra provincia tengan una representación en la Cámara de Diputados. Es importante para hacer escuchar nuestra voz, para seguir acompañando la gestión municipal, para seguir acompañando a Leo Charela, ahora desde la Cámara de Diputados, para gestionar proyectos, inversiones, presupuestos y obras importantes para la ciudad y para la región. Un frente que se ha ampliado para esta elección. ¿Cómo se dio la convivencia? Porque, bueno, por allí el socialismo ha estado un poquito al margen de las grandes discusiones o estos enfrentamientos con mucha pirotecnia verbal, digamos, ¿no? Sobre todo entre Lozada y Pujar. ¿Ustedes cómo lo vieron como parte de este frente? Nosotros, bueno, en cuanto a la convivencia positiva, porque nosotros teníamos la experiencia de acá de Venado, en el 2021, que formamos el Frente Primero Venado. Que realmente fue muy positivo y se está marcando realmente una forma diferente de gestionar y de accionar. Pero bueno, liderado por Leo Charela, en definitiva, que es nuestro intendente y nuestro candidato intendente en estas elecciones. Con mucha preocupación sí vemos este enfrentamiento a través de los medios de los candidatos dentro de nuestro frente. Y la única que propone acciones concretas para la provincia es Mónica Fein. Propuso 130 acciones en los primeros 100 días de gobierno. Lo presentó antes de ayer en la ciudad de Rosario. Con una propuesta por escrito de 44 páginas. Y eso es algo que marca la diferencia y marca una impronta diferente de trabajar. Por eso es fundamental, además de acompañarla a ella, de acompañar a Clara García, que es nuestra candidata a diputada provincial. Porque a mí no me cae duda que a partir del 10 de diciembre va a ser la nueva presidenta de la Cámara de Diputados para acompañar a este nuevo gobierno y para dotarlo de leyes y de acción para poder, bueno, sacar a la provincia del estancamiento, para volver o para recuperar todo lo perdido en este gobierno provincial y para volver a avanzar. Por eso hace falta el equipo de Miguel Lipschitz en la provincia de Santa Fe. Hace falta a Clara García como candidata a diputada provincial finalmente, que va a ser quien va a enfrentar y va a vencer el 10 de septiembre a Omar Perotti en la provincia de Santa Fe. Hubo mucha presencia de Clara García, de Mónica Fenn en Venado Tuerto y en la región. Estuvieron varias veces con representantes de distintos sectores de la sociedad, ¿no? Sin duda. Bueno, y esto es algo que se viene dando desde hace muchos años, en definitiva. Clara lo acompañaba Miguel Lipschitz en su recorrida permanentemente por toda la provincia. Fue el único gobernador que recorrió toda la provincia de punta a punta. Y Clara, de luego, en su función como diputada, también visitó la ciudad muchísimas veces y ahora como candidata a diputada provincial. Quiero decir, ahora quizás se comunica un poco más un trabajo sostenido en el tiempo y permanente y una forma de gestionar y una forma de trabajar que la improntan. La han marcado muy claramente Hermes Biner cuando fue gobernador y también cuando era candidato y Miguel Lipschitz en esta forma de trabajar sin parar, en definitiva. Y esta es una contraposición muy clara a una gestión provincial que no da la cara. Acá el gobernador no ha venido a Venado Tuerto más que muy pocas veces simplemente para campaña ahora en estos últimos días o para venir a agraviar al intendente municipal. Por eso este contrapunto hay que marcarlo. Nosotros tenemos una trayectoria y un convencimiento que es el legado de Hermes Biner, los equipos de trabajo de Miguel Lipschitz. Y aquí en Venado Tuerto seguimos acompañando a Leo Charela como nuestro candidato a intendente ahora también en su lista de concejales con Santiago Meardia a la cabeza y Micaela Meinero en segundo lugar. Así que este domingo estamos realmente muy esperanzados de lograr esta renovación en la provincia de Santa Fe, lograr que Clara García sea nuestra candidata el 10 de septiembre en la Cámara de Diputados y lo que a mí respecta, poder representar a los venadenses en la Cámara y seguir acompañando una gestión municipal que esté trabajando muy bien junto con Leo Charela. ¿Se sabe horarios más o menos? ¿Cuándo va a haber un panorama de resultados y demás? ¿Hay estimaciones? Hay estimaciones, sí. Va a ser un escrutinio complejo. Recuerden que son cinco boletas con muchos candidatos. Recuerdo el escrutinio en el año 2019, donde fue un poco más lento que en otras oportunidades por esa dimensión. Seguramente lo que se informó es que los primeros resultados van a estar con certeza quizás el lunes por la mañana. Así que va a haber que esperar algunas horas. La ansiedad, con tener la ansiedad. Exactamente. Pero bueno, lo que decimos siempre, lo importante y lo fundamental es ir a votar, acompañar con el voto, que es algo importantísimo para la ciudadanía, poder acercarse a los locales de votación. Es muy sencillo votar, va a llevar poco tiempo también. Son cinco papeletas, cinco boletas y se elige con el sistema único de papel que a través de esta boleta se simplifica la elección. Diferente si fuese en todas las boletas arriba de una mesa. Así que transmitir también eso al vecino, que se quede tranquilo. Recordar que los jóvenes de 16, 17 años también pueden votar en estas elecciones, que eso lamentablemente es algo que no se ha informado mucho, pero es algo fundamental también. Y decirles esto, acompañen con su voto a Clara García en la categoría de diputados provinciales, que es la boleta naranja, la boleta más grande, donde hay más caras, hay. Y si me quieren votar a mí, la tienen que votar a Clara García. Yo estoy ahí integrando la lista en sexto lugar. Bien. Y una elección importante para quedar bien posicionado. Hay que recordar, porque la gente no tiene muy presente, después se confecciona una sola lista para las generales, digamos. Por eso es clave también quedar bien ubicado en estos pasos. Exactamente. En la interna del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, se mezclan, podríamos decir, los distintos candidatos. Se integra una única lista, acorde a la cantidad de votos que cada lista saca. ¿No es cierto? Yo estoy convencido que este domingo la lista que va a ganar la elección interna de diputados provinciales va a ser la lista de Clara García. Así que vamos a estar ahí trabajando codo con ella en la Cámara de Diputados y seguir acompañando la gestión de Leo Charela desde la Cámara de Diputados. Leo, muchas gracias. Y suerte para el domingo. Gracias a vos, Juan. Y bueno, recordar, acompañan a Clara García como diputada provincial, me acompañan a mí con su voto. Así que si me quieren votar a mí, hay que votarla a Clara García este domingo. Gracias. Vamos a la pausa. Ya venimos.